Hola que tal mis amigos y seguidores de ARK y Farándula, les comento que Jackson un pequeño venezolano de solo 11 años de edad, conmovió a los jurados de la Vox Kids, su voz alcanzó registros altísimos y su historia sacó lágrimas, la canción que cantó fue mi salón esta de fiesta, e hizo que voltearan Natalia Jiménez y Andrés Cepeda, jurados de la Vox Kids, El niño tuvo una presentación impecable, con unos audos muy altos que fueron reconocidos por los entrenadores del programa de Caracol Televisión, cuando ellos le preguntaron a Jackson por su lugar de origen, el dijo que venía de Venezuela y de inmediato se puso a llorar en el escenario, apenas lo vio quebrarse la cantante española corrió a calmar al pequeño, le quitó su sombrero de charro y le preguntó por sus sentimientos, Él aún secándose las lágrimas le contó que vivía en las calles, pero que siempre ha soñado llegar muy alto, como son las cosas yo en mi mente decía, algún día tengo que ir a la Vox Kids y ahora es donde me encuentro, Caracol Televisión le respondió y lo reconfortó, le recordó que no existen diferencias y que ella como Jackson es extranjera, Quiero que sepas que aquí no importa de donde vengas, no importa si vienes de la calle, no importa si vienes de otro país como yo, no importa si vienes de una situación desagradable o difícil, aquí siempre hay un espacio para cumplir sus sueños. ¡Gracias!